En esa lección te voy a enseñar cómo crearte una cuenta dentro de MetaE, un chatbot de Facebook, en la que vas a poder, al igual que en los anteriores chatbots, interactuar a través de preguntas, te va a obtener respuestas en función de su base de datos, pero además tiene aquí algunas nuevas funcionalidades relacionadas con la creación de música, la generación de animaciones a partir de fotografías, entre otras cuestiones que más adelante vamos a ir interactuando. El requisito para tener una cuenta en Meta es que tengas una cuenta en Facebook o en Instagram. En la parte inferior tienes el botón de Logging y aquí dice Loggearte con Facebook. Entonces tienes que iniciar sesión con tu cuenta de Facebook. Una vez que iniciaste sesión con tu cuenta de Facebook, tienes ya un entorno como este, donde en la parte inferior tienes una casilla para escribir tu mensaje. Luego las conversaciones se van a ir registrando en el lado izquierdo para que puedas redombrarlas. Y tener esta información organizada o también para que puedas eliminar la conversación si lo deseas. Por el momento todavía esta plataforma está en desarrollo, tiene algunas configuraciones básicas que puedes hacer relacionadas con descargar la información en las conversaciones, eliminar tu cuenta o cambiar inclusive de color al entorno. Solamente tenemos estas configuraciones, ya más adelante te enseñaré cómo interactuar con esta plataforma a través de las instrucciones y qué tipo de recursos podrías obtener con las funciones que nos ofrece Meta AI. Así que con todo esto ya estás listo para empezar a crearte tu cuenta dentro de esta plataforma. ¡Gracias! ¡Gracias!